¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle. He decidido, con mi poca experiencia, abrir esta sección para poder enseñaros cuáles son aquellos personajes gratis que podéis conseguir si no tenéis un equipo, si no tenéis algo formado, y que son realmente o relativamente fáciles de conseguir. Hoy os voy a enseñar a conseguir a Goku Black LR en un plan, en un evento que hay de historia gratuito. Nos vamos a evento y en la sección de historia encontraríamos el Zero Mortals Plan. Este evento es para conseguir a Goku Black LR, un personaje que vamos a ver cómo lo transformamos en este vídeo y que, si seguís los pasos, podréis vosotros también conseguir ese personaje completamente gratis. No hay que tirar summons ni nada por el estilo. Simplemente, lo único que tienes que hacer para yo seguir subiendo este tipo de vídeos de vez en cuando es ayudar con tu like y saber que en Twitch, en la descripción, estamos jugando a Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan y todos los juegos de Dragon Ball del móvil posibles. Este evento consta de 6 stages, la tenéis aquí. La primera, donde nos van a dar piedras y nos van a dar medallas. La segunda, donde nos van a dar a Zamas. Y vamos a tener que conseguir 14 personajes de Zamas en la stage Heart, en la stage Dodge, Justicia and Order. 14, 10 van a ser para subir el SA y 4 para desbloquear el Hayden Potencia, las ramas de las habilidades que vamos a subir. Luego tendríamos que completar la stage número 3. Esta stage número 3 conseguiría unas medallas, un total de 30, para subir el personaje de UR a UR mejorado. Luego, nos pasaríamos el stage 4 o el 5 y volveríamos a pasarnos el 6 y conseguir 50 medallas. Cuando tengamos las 50 medallas, el SA subido al 10 y el Hayden Potencial desbloqueado por 4, es cuando podemos irnos al personaje y realizarle el LR, que es lo que voy a hacer yo ahora. Aquí lo tenéis. Mi personaje ha pasado arriba, lo tenéis por varias fases. La primera, estoy dando en el teclado, la primera, que es conseguir el Zamas y 14 como él. La segunda, que es desbloquearlo UR y para esto necesitaremos las siguientes monedas que estáis viendo aquí. La tercera, con 30 medallas de la stage que ya he comentado, número 2, bueno, número 3 creo que es, número 3, que es la que he comentado antes. Y luego la stage para el LR, la número 6. Vamos a hacerle Awakening a este personaje, vamos a hacerle Dokkan Awakening y vamos a conseguir por fin nuestro LR, nuestro Zamas LR. Como digo, es un evento gratuito. En directo en el Dokkan me estáis ayudando muchísimo a conseguir personajes, a conseguir LR, a conseguir un montón de cosas. Y voy a abrir esta sección en el canal para poder ayudar a toda la gente a conseguir estos personajes, por así decirlo. Ahora podemos entrenarlo. Lo que yo no sé, y tengo que mirar en directo, es si a este personaje le puedo subir el SA consiguiendo más objetos de él mismo. Es decir, consiguiendo 10 Zamas más, poder subirlo de nivel. No lo sé, debería de probarlo. En los comentarios me lo podéis dejar, sin ningún tipo de problema. Vamos a subirlo de nivel ahora mismo, como estáis viendo. Y ahora sí que haremos el evento. Y miraremos a ver si con esos personajes me puede subir el SA. Lo tenemos ya al 150. Es un LR bastante buenillo. Podríamos hacerle el Extreme. No se lo vamos a hacer de momento. Y yo, equipos, para este evento, yo me echo este equipo. La categoría de este equipo, ¿vale? Tiene que ser... La categoría era... Time Travelers. Time Travelers era la categoría, ¿vale? Time Travelers. Tengo aquí a los personajes. Y ahora nos vamos a ir al evento, ¿vale? Y como yo, como ya os digo, ¿vale? Vamos a hacer el número... Aquí tienes la Stage. El número 2 para conseguir a los Zamas, ¿vale? Vamos a ver si me dan a mí... Aquí los Zamas. A lo mejor con un Zamas me deja subir el... Me deja subir el SA, ¿eh? No lo sé. El Black Goku es brutal. O sea, es una auténtica pasada. A mí me gusta muchísimo, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Me estoy... Me estoy... Aficionando a conseguir LRs. Tengo que deciros que me estoy aficionando mucho a conseguir LRs. Entonces, en una semana hemos conseguido 3 o 4 LRs. Yo jamás he tenido un LR. Con lo cual, tenerlos realmente para mí es una barbaridad, por así decirlo, ¿no? Es una barbaridad. Vamos a ver si me dan personaje. Me gustaría saber si me dan el personaje para saber si nos sube el SA, ¿no? Mirar las animaciones. Es brutal. Luego nos haremos equipos según categorías y todo eso, ¿no? Me han dado dos Characters. Vamos a ver si me dejan subir el SA con esto. Si me dejan subir con el SA con esto, os enseñaría cómo subir el SA. El SA es el poder de ataque. Lo tenéis que subir, ¿vale? Lo tenéis que subir. Esta guía no es una guía de principiantes. Es una guía un poco más avanzada. Tendréis que saber lo que es el SA. Tendréis que saber lo que es el Awakened. Tendréis que saber que son varias cosas, ¿no? Para estar al día de esto. Vamos a ver una cosa. No. No. No puedo subirle el SA así, ¿eh? Pues no sé cómo vamos a subir el SA. Con el Derkais no lo sé. Bueno, me lo podéis poner en los comentarios. Me lo podéis poner en los comentarios cómo subirle el SA a este personaje. ¿Vale? Pero lo bueno que tenemos aquí es que ya tenemos al LR de Goku. Y bueno, el evento de Plan Cero Mortales lo podéis jugar vosotros. Vamos a repetir el evento. ¿Vale? Vamos a repetir las bases del evento. Si me decís cómo subir el SA sería realmente genial, ¿eh? Las bases del evento son las siguientes. Plan Cero Mortales. Recordad. 14 veces conseguís la stage número 2. Conseguís 14 Zamas. ¿Vale? Unos lo quedáis. Bueno, 15. Unos lo quedáis y lo bloqueáis en la box. Y los otros 14, pues 10 de SA. Y 4... 10 de SA y 4... 4 para el Heiden Potential. Luego conseguís de las stage 3, stage 3, 30 medallas. Le hacéis el Dokkan Awakened. Y luego os vais a la stage número 6 y 50. Y lo subís a LR. Ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Si os ha gustado este tutorial, chicos. Quiero que le deis al botón de like. O suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y le deis bastante amor porque para empezar no está mal. Y en el directo de Twitch que me podéis seguir en Dokkan Battle. Me podéis decir cuál es el siguiente personaje que queréis que suba. ¿Vale? Y que hagamos para poder seguir, pues bueno, pues en esta guía de Dokkan Battle. Que la verdad es que es increíble. Gracias por estar ahí. Y gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao.